Como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado, la Fiscalía General de Nación obtuvo medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Nelson André Medrano David, de 31 años de edad. El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía de Tránsito y Transporte este 30 de mayo entre los municipios antioqueños de Chigorodó y Apartadó, cuando conducía a una ambulancia en la que fueron incautados más de 41 kilos de clorhidrato de cocaína. La sustancia estupefaciente estaba escondida en dos cilindros de oxígeno del vehículo de asistencia médica. Se investiga si la droga pertenece a alguna de las organizaciones criminales que delinquen en la región de Urabá. Pedrano David no se allanó a los cargos imputados por un fiscal especializado de la seccional Antioquia y fue enviado a la cárcel por el juzgado tercero promiscuo municipal de Apartadó. La Fiscalía General de Nación habla con resultados.